hola roomies cómo están hoy les voy a enseñar cómo transformar jarrones o envases viejos o pasados de moda que ya no combinan en sus casas o que puedan comprar en una tienda en oferta o bazares de segunda mano y los vamos a pintar con esta técnica tipo cerámica que está muy de moda es muy del estilo como de sara home y van a ver qué fácil es hacerlo ustedes mismas ahorrándose mucho dinero lo primero que van a necesitar son los jarrones o envases que van a remodelar yo por ejemplo aquí fui a una tienda de cosas de segunda mano y encontré jarrones como este de flor pintado a mano que está bonito pero no combina con mi casa este que me encantó por la textura que tiene este muy sencillo con unas florecitas pintadas y bueno estos son todos los que decidí llevarme y otras cositas que compré para mi casa pero de aquí voy a transformar solamente algunos ya que tengas tus jarrones ahora te voy a enseñar cuáles son los materiales que necesitas lo primero que vas a necesitar son pinturas de acrílico obviamente elige los colores que más combinen con tu casa yo escogí azules blanco beige un cafecito que voy a hacer por ahí con amarillo y también vas a necesitar chalk paint es bien importante que consigas este tipo de pintura el ingrediente estrella va a ser el bicarbonato de sodio o baking soda para dar esta textura tipo cerámica también necesitarás brochas y si quieres también puedes usar brochas de esponja depende que se te acomode más a ti lo primero que tendrás que hacer es proteger bien tu área de trabajo va a haber mucha pintura entonces no queremos accidentes cúbrela con periódico o con cartón lo que tengas a la mano el primer jarrón que voy a transformar es este que es el más chiquito de todos es muy simple es de cerámica tiene un estampado de flores entonces voy a empezar el primer paso es darle una capa de pintura child paint color blanco que la pintura child paint no solamente le va a dar una textura extra para este acabado que estamos buscando sino que también va a ayudar a tapar por completo el estampado que tengo aquí que en este caso son flores si no tuviera el estampado de flores pudiera omitirme este paso e irme directo al segundo pero la realidad es que se va a ver mucho mejor si le damos esta capa también porque como les menciono le va a dar este acabado mate como de gif y va a ayudar a que se vea mucho más estilo cerámica y solamente para que vean si me hubiera saltado este paso y hubiera aplicado directamente la pintura de acrílico si se dan cuenta no se tapa para nada tendría que darle mil capas entonces el child paint es la solución con una capa es más que suficiente ahora sí en lo que seca la pintura vamos a preparar nuestra mezcla de acrílico con bicarbonato que esta mezcla es la que le va a dar toda la textura que estamos buscando como tipo cerámica sin barnizar muy rugosa que realmente no hay una medida específica de cuánto bicarbonato es ahora sí que como ustedes vayan viendo mientras la pintura siga líquida y no se forma una pasta está bien ahora sí ya que ya secó mi jarrón y está listo para su primera capa de pintura les voy a enseñar cómo pinto con esponja y cómo pinto con brocha o pincel para que vean las diferencias cuando pintamos con esponja se pinta mucho más uniforme porque no hay trazos de la brocha pero creo que el color como que no lo deposita mucho y puede ser que necesite más capas en cambio con el pincel siento que deposita mucho más color y en este caso la verdad que hasta los trazos de la brocha ayudan a darle esta textura que estamos buscando para este tipo de jarrones pueden pasarle de dos a tres capas yo le di tres capas y vean qué bonito resultado ya se empieza a ver ahora sí la textura que estamos buscando lograr ahora voy a hacer lo mismo con este jarrón que también tiene un estampado de flores muy bonito pero no combina para nada con mi casa entonces le voy a dar un look completamente diferente empezando con los mismos pasos primero child paint color blanco una capa nada más y después para este voy a hacer mi propia pintura que si tú vas a hacer algo similar mezclar colores primero debes de mezclarlos y una vez que ya quede listo el tono que estás buscando le agregas el bicarbonato y revuelves muy bien hasta que quede todo bien incorporado continúo una vez que haya secado con la primera capa de color con este mismo color que me gustó mucho voy a pintar este jarrón pero aquí sí lo voy a pintar directamente sin aplicar la capa de child paint porque como es color blanco y no tengo ningún estampado pues realmente no es necesario ojo aquí cuando pinten jarrones que tengan textura siempre se va a notar un poquito menos esta técnica de acabado cerámica porque ya hay mucha textura de por medio pero aún así le va a dar un look mucho más artesanal como si fuera pues hecho a mano de barro cerámica no sé y va a quedar súper bonito ahora estas alturas han estar preguntando si se puede pintar cristal y la respuesta es sí pero aquí también se necesita primero la capa de child paint para que no nos pase como el primer jarrón que necesitaría muchísimas capas de pintura de acrílico mejor una capa de child paint y ahora sí comenzar con el color que queramos yo en este caso me gustó así blanca entonces solamente voy a mezclar acrílico con bicarbonato para darle la textura de cerámica la revuelvo muy bien y ese es el acabado que le quiero dar a esta jarra y eso es todo lo que necesitan saber vean por favor el antes y después de cada una de estas piezas ya vieron qué precioso el resultado y como pueden ver súper fácil casi no necesitan materiales y este tipo de jarrones están muy de moda los pueden encontrar en muchísimas tiendas ahorita todo este estilo escandinavo japandi viene con todo entonces bueno ya saben cómo lo pueden hacer ustedes de una manera muy sencilla espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!